Esta es una situación que ya venía planteándose o se sigue planteando y que en muchos casos la gente solamente recurre al transporte porque piensa que nada más debe llevarlo hacia donde ellos vienden, a sus casas, a sus hogares de trabajo, al hospital, a las universidades. Pero cuando estamos haciendo las acciones de protesta todo el mundo se queja porque las estamos realizando y no se dan cuenta que eso obedece a una sencilla razón, poder seguir prestando servicio. Es un plan de emergencia que decretó el gobierno nacional para que incluyéramos todos los vehículos en cada estado que estuvieran paralizados. En el estado de Nueva Esparta está en un promedio que le faltan cauchos de afiliar sindicatos, estamos hablando de unas 700 unidades y de la fracción, llámese Frente Socialista y Federación Bolivariana, estamos hablando de unas 400 unidades. Era un estimado de 2.000 cauchos. De esos 2.000 cauchos apenas llegaron 400 cauchos. 400 cauchos imagínate para distribuirlos entre más de 1.000 carros. ¿Eso qué trae como consecuencia? Bueno, tomando la premisa del gobierno nacional que tiene que aplicar planes de racionamiento para darle durabilidad a ciertos bienes y servicios, bueno, el transporte también va a recurrir a esa práctica para darle que durabilidad a los cauchos y al aceite. Ahora, ¿esta decisión ya fue tomada, José Luis, en el seno del sindicato? La decisión sí fue tomada en el pleno del sindicato. Lo único es que va a quedar sujeta a la decisión de cada organización, porque cada organización conoce la verdadera necesidad y qué volumen de carros tiene operativo. Y para tratar de mantener esas pocas unidades que están, de hecho arrancamos con la línea de la guardia, que tiene en su nómina más de 65 carros y operativamente apenas llega a 16. Entonces, ¿qué necesita? Para garantizar que esos 16 sigan prestando servicio, van a tratar de reducir la jornada para darles más día de útil a esos cauchos. José Luis, estos 400 cauchos que tú señalas, ¿a quiénes se los entregaron? Bueno, yo te puedo decir, por el sindicato entregamos línea Santa Rosa, 42 cauchos, línea Vicente Marcano, 22 cauchos, línea La Mercedes en Tubores, 24 cauchos, línea Unión Juan Griego, 20 cauchos, línea Unión Francisco Fajardo, 36 cauchos, línea Conductor Isleta 2, 22 cauchos, cooperativa Isleta 2, 28 cauchos, línea Santiago Mariño, 20 cauchos, cooperativa Cotoperí, 16 cauchos, línea La Restinga, 24 cauchos, eso nos da un total de 262, en la medida 750-16. Entonces, y te vamos dejando 12 líneas afiliadas al sindicato sin recibir un caucho, con la promesa supuestamente de que en tránsito están 200 cauchos más, pero en tránsito. ¿Qué estamos reclamando? Que el Estado no es parte, necesita en promedio 400 cauchos, 750-16 disponibles, bien sea en la proveeduría o en cualquier comercio del Estado, para que el transportista pueda comprar cuando necesite. Si esto no ocurre, porque a la proveeduría apenas llegan entre 50, cuando más llegan 80, o este caso que fue la emergencia, que mandaron 400, ¿cómo hace para garantizar el servicio? La pregunta en concreto es, ¿cuántos cauchos necesita el sector transporte público para no paralizarse ni sábado ni domingo? No, necesitamos actualmente 2.000 cauchos para cubrir toda la emergencia. Es decir, para poder sustituir los cauchos de las unidades que están defectuosas, están a punto de explotarse, no aguantan un parche más. Eso es un detalle. Y el otro detalle es la que ya está paralizada. Y ahora le tienes que sumar también el problema del lubricante, que ese para nosotros es más grave. Porque a lo mejor con un caucho, de repente vas a una chivera y tratas de conseguir una que medio sirva para 3, 4 días, y así están haciendo muchos transportistas. Pero un motor, ¿cómo lo sustituyó de un día para otro? Eso es verdad. Entonces, de lubricante, el consumo promedio mensual es de 12.000 litros. Y en la calle estamos consiguiendo, o a la produría están asignando un cupo de 960 litros. ¿Cuánto es la diferencia? Estamos hablando de 11.000 litros de diferencia. ¿Y cuánto sería lo necesario para cubrir esta demanda en el aspecto de los lubricantes? Estamos hablando de 12.000 litros en promedio. 12.000 litros. Ahora, otro detalle que nos preocupa ahora de Udeli, el llamado aquí para ver qué va a hacer el gobierno. ¿Por qué hay que hacerle llamar al gobierno? Porque es el único que tiene la posibilidad de resolver ese problema. Bridgetton o Fireton anunciaron que ya cerraron su puerta. Y la poca producción que hay, porque el detalle está que el certificado de producción baja de caucho, no terminan de darle a los dólares para que importen los cauchos. Y tienen que importar los euros, porque aquí más nadie hace caucho. Ahora, ¿qué les ha dicho la proveeduría del transporte? Por fin, entregaron nada más estos 272 cauchos y no entregaron más nada. ¿Qué les dijeron? Mira, en la proveeduría nosotros somos parte del Consejo Constructivo. Y la proveeduría del Estado no es parte, depende de la decisión del gobierno nacional. Allí es donde está la piedra de tranca. Como todo lo compra el gobierno nacional, ¿cómo hace? Hay que, lamentablemente, o así no sea el término, tenemos que presionar para que el gobierno nacional pueda enviar los cauchos. O sea, el centralismo, pues. Exactamente, y eso es lo que está haciendo el gobierno nacional. Quiero que nos refresquen, ahora, ¿está el sindicato del cual tú presides y hay dos sindicatos más de transporte? Hay dos agrupaciones más, que es el Frente Socialista de Transporte y es la Federación Bolivariana de Transporte. Quizás estos compañeros no van a hacer pronunciamiento porque tienen una, vamos a decir, una identificación política. Y, pero sus agremiados están padeciendo la misma situación. Eso es lo que te queríamos preguntar, ¿en qué estado estaban ellos? Si ellos son más beneficiados que ustedes. Es más, está más grave, está más grave, porque a la mayoría de esos compañeros le entregaron los taxis nuevos, ahorita los Chery, que usan caucho 16. Y ya no ha llegado, de ese caucho no ha venido uno al Estado no es parte. Y los Yutón, que utilizan medida 22.5, tampoco le han enviado uno. Ahora, Bumalgarita trabaja, entonces yo presumo que Bumalgarita sí tienen para que le envíen caucho, pero a los que tenemos que pagar, porque hablo en nombre de esos transportistas también, parece que no le importa al Estado asignarle los cauchos. ¿Esta medida entonces comenzaría a regir a partir de este fin de semana, sábado y domingo? Ya arrancó. El hecho de que la línea de la guardia el día lunes restringió el servicio el día lunes, te repito, cada organización queda a discreción de su directiva cuando empiece a ejecutar. Ya hay líneas en Puebla Mar que van a trabajar hasta las 6 de la tarde. La línea Nueva Cádiz, que cubre Puebla Mar Pampatar, también va a trabajar hasta las 6 de la tarde. Este horario, aparte del fin de semana y los días que la federación o las líneas tomen decisión de paralizarse, ¿están trabajando las líneas normalmente hasta las 6 de la tarde? Van a trabajar hasta las 6 de la tarde. Van a trabajar. Imagínate tú, tú como, bueno, que estás en este sector transporte, ¿qué pasa cuando se paraliza el transporte en una sociedad? Lo peor que ocurre es cuando se paraliza el transporte porque el transporte es como la sangre en el cuerpo. Le da movilidad a todo. Ahora la pregunta... No es el método, pero yo me pregunto, y aquí le damos un debate abierto a la comunidad, ¿cuál le puede hacer la solución? Pues que ese colectivo, que es el usuario del transporte, que proponga cuál es la solución. Para nosotros no paralizarnos. No es la pregunta de ni saboteo, porque quienes salen más perjudicados son los que vivimos del transporte, porque esa es nuestra empresa. ¿Y alguien del gobierno, o sea, aquí en este tema de la proveeduría, es porque hay misión recorte, porque esta situación está quebrada por el centralismo? El problema es el centralismo, el deudero, y aquí esto tiene un solo nombre. El problema es que no están las divisas para importar esos cauchos. Venezuela nunca ha tenido... La producción de cauchos ha estado por debajo de la demanda y siempre ha tenido que recurrir a la importación de esos cauchos. Pero ya como sabemos que no hay dólares, que es el gran problema, porque por eso pasa la comida, todo el resto de medicina, todo eso lo sabemos. Entonces, la gente pareciera no entender que el transporte no es que se quiera paralizar, es que no podemos, no tenemos cómo prestar el servicio. No están los insumos. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Como una figura que vi, colocarle unos cauchos, una rueda de carreta a los autobuses, para que puedan rodar, o a cualquier carro pequeño. Aquí estamos hablando que tenemos un parque nada más de transporte público, estimado entre taxistas, carritos de cinco puestos y autobuses, sobre ocho mil unidades. Me extraña que el Consejo Legislativo del Estado así como se han preocupado por el tema de la alimentación, el tema de la salud, que no terminan de decretar que es una emergencia. ¿Y el tema de las firmas también que se preocupan? Ah, bueno, a mí sí me extraña que el gobernador tenga la voluntad para anunciar que aquel transportista que haya firmado contra este gobierno va a quedar fuera de la misión transporte, no tenga la voluntad para decir, transportista, yo tengo como gobernador y primera autoridad, tengo esta solución. Señor gobernador, si a lo mejor usted en su equipo no le ha podido asesorar, el Estado tiene unos dólares, el famoso sistema ese cambiario que ya va, que lo está presionando y ya va por 470 bolívares. Así tengamos que pagarlo a 500. Permita que cada transportista pague en bolívares y no le entregue los dólares. Busquemos la empresa, así sea una de ustedes, que vaya e importe los cauchos, pero para que el Estado no invierta la plata, la invertimos nosotros, pues nosotros vivimos de eso. Isa, se debo preguntarte esto, también hay amenazas de transportistas que han firmado en esta solicitud que se hizo para activar el referéndum revocatorio para no entregar caucho. Bueno, el mismo gobernador lo anunció, él dijo que todo transportista que se verifique que haya firmado no puede recibir nada de la misión transporte. Ya no vaya aceite, no hay caucho ni nada. Y yo asumo, por deducción, que como la proveeduría es parte de misión transporte, bueno, no esté pasando eso a todos los transportistas, porque de ser así, lamentablemente, señor gobernador, la peor metida en pata que usted ha podido haber hecho es eso. Ahora, José Luis, ya para cerrar, ¿cómo hace el transportista al paralizarse un día cuánto pierde de ingresos para su familia? No, y también ahora también la ciudadanía. ¿Por qué no? Pues está bien claro, se habla de la ciudadanía que está bien, pero también ese es su trabajo, el volante es de trabajo. ¿Cuánto pierde un transportista diario al no poder salir un día por falta de caucho? Cualitativamente, una unidad, dependiendo de sus capacidades de pasajero, estaríamos hablando de un promedio de entre 15.000 a 20.000 bolívar, dependiendo de la unidad y dependiendo de la ruta. Pero cualitativamente se desmejora la calidad de vida, se crea zozobra, presión sobre quienes están pagando unidades y que los giros están por encima de 100.000 bolívares fuertes o 100 millones de los viejos. La unidad se deteriora más rápido porque ahora la estamos sobresaturando en mayor promoción en pasajeros. Todo, el que más pierde es el transportista. Bueno, tú dijiste que tenían 700 unidades, ¿eso cubre la demanda de los pasajeros? Deudel, y el trabajo técnico que nosotros realizamos y presentamos a las diferentes autoridades, en Nueva Esparta tenemos un déficit de transporte y lo tenemos porque nuestra población ha aumentado y nosotros prácticamente tenemos la misma cantidad de vehículos que en el año 2001. Es imposible que tú puedas cubrir la demanda. Por eso es que en la hora pico, anteriormente veíamos mayor volumen de pasajeros a las unidades. Hoy la vemos a diario porque no hay unidades ya prestando servicio. Pero tampoco vamos al mercado a buscar las unidades y no hay. Y la inversión de una unidad de un transporte público estamos hablando ya en el orden de 20 millones de bolívares fuertes. Baja cualquier banco y esa cifra no nos la prestan ni a ti, ni a Jonán, ni a mí, ni a 10 personas juntas. ¿Cuánto es el parque automotor? Ya ahora sí para cerrar, ¿cuánto es el parque automotor total en Nueva Esparta? El parque automotor afiliado a nuestros sindicatos, te respondo por el manejo con cifras no oficiales de cada una de nuestras otras representaciones. Nosotros tenemos agrupados en nuestros sindicatos 4.280 unidades entre taxistas, carritos de 5 puestos y colectivos. Y estas 700 abarcan carritos por puestos, taxis y microbuses. Estoy hablando nada más del tema de los colectivos. Los colectivos, ¿cuántos colectivos hay registrados? Registrados en nuestros sindicatos estamos hablando de 844 unidades. 844 unidades. Es decir, que están trabajando solo... 700. 700. José Luis. Estamos en lo correcto. Ok. Y desde el 2001 nos reponen las unidades. Unidades nuevas como tal, no. Han llegado casos puntuales. Algunos que han podido a través de la banca privada, el gobierno dio la opción, pero no hay continuidad. Cuando entrega un vehículo, uno cada seis meses por necesidad. Estamos en lo correcto. OORIA ... Alysa ...